Este 19 de marzo la emoción del ciclismo se toma a Nariño, participa de la primera travesía por las montañas de Albán, 48 kilómetros de recorrido, inscripciones Bike Tech, Welcome, expertos en ciclismo, Bike Planet y Sport Fitness, no faltes, habrá premios, hidratación, almuerzo y registro fotográfico, informes 323-461-1652, una experiencia inolvidable.